No creeras el talento más oculto de Galilea Montijo, un talento oculto que nadie sabía que Galilea Montijo poseía es el ser violinista. Galilea además de conducir y actuar también está en camino de convertirse en músico de orquesta. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora y su amiga inseparable, Inés Gómez Montt, compartieron un fragmento de la clase de violín que toma la conductora de hoy, pues Montijo tocó una melodía. Ya que utiliza sus tardes para aprender a tocar este instrumento que se ve que no es tarea fácil. Cuando Galilea Montijo comenzaba a tocar, su amiga Inés la animaba. En esos momentos comenzaba a tocar una melodía bajo supervisión de su maestra, Aura Hernández. Después de mostrar su talento en el violín, Galilea cedió protagonismo en la experta, momento que compartió orgullosa con sus seguidores en Instagram, junto al mensaje. Mi cara admirando a mi maestra, eres la mejor. La sobrinita Inésita, y no podía faltar el público conocedor, Verdad Mana, escribió como título del clip. En dicho material aparece Galilea observando orgullosamente a la responsable de que el violín se haya convertido en su nueva pasión. Además de que Galilea Montijo está tomando esta nueva actividad en serio, pues no tiene planeado dejarla. Si quieres ver el video, lo dejo en la información. Suscríbete para más videos.